Hola. No llevarás una pistola en la vagina, ¿no? Porque las chicas son muy de eso últimamente. Mira, yo entiendo que no tengas tacto por algunas cosas, tío. Pero si no sabes cómo introducir una noticia, cállate. Bueno, o sea, vamos. ¿No? O sea, yo tengo mi duda, perdóname, la duda es, la vagina no es un bolsillo, ¿no? O sea, no es como cuando tienes el pelo súper largo que guardas un mechero o un boli, ¿no? No se usa para él, ¿vale? A ver. A ver. Han detenido a una chica porque tenía... Bueno, vamos a darle normalidad al asunto. No. Perdona, ¿vale? Ok. Vale, vale, ok, ok. A ver, han detenido a una chica por tener el carnet de conducir caducado y, oh, sorpresa, tenía una pistola cargada dentro de su vagina. No pasa nada, que no pasa nada. Es el problema de las faldas, que si no miras donde te sientas, pues a lo mejor hace vacío y es, claro, yo qué sé. Ya, yo no voy a juzgar. Ni debes. Quiero decir, no por nada, ¿eh? No me ha pasado esto, pero quiero decir, vete tú a saber la circunstancia, ¿no? Claro. Ya está. Pero que ese momento de... ¿Dónde lo guardo aquí? Bueno, no pasa nada. Hay un momento que tú estás sentada, tienes un alma cargada, dices, pues, que no esté a la vista. Ojalá estuviera entera adentro, eh, también te digo. Porque si no la imagen del cañón fuera, es como tener un clitoris muy fuerte, ¿no? Por Dios, tío. ¿Quién elige las noticias? Yo no. Yo lo que sé es que a mí una metralleta en el culo no me cabe, creo. Creo. Paro, paro. También paro. No, no es el tema. A ver, yo lo que pienso es en la persona que ha perdido la pistola. Ya. Ahí está en su casa. ¿Maricarmen y la pistola? Cariño y la pistola. ¡Oh, por Dios! ¡Maricarmen y la pistola! ¿Qué hacen? Ya paro, ya paro. ¿Te imaginas que se debe disparar y ir a mear? Eso es un salpicón de agua muy fuerte. Paro. Yo no doy nada más que decir yo de este tema. No, yo al ser chica tampoco voy a hablar mucho más de esta noticia, ¿no? Es una noticia. ¿Pero dónde ibas? ¿A atracar un banco? Bueno. Intentabas imponer respeto ahí en plan... ¡Arriba! ¡Ah, por Dios! Ya paro, ya paro. Alégrate, hombre, de que hayan encontrado la pistola. Esas cosas se te pueden olvidar. Ya. A lo mejor por la noche te acuestas ahí con tu chico, el chico la mete y de pronto choca. Ahí como con... ¿Pero por qué está tan duro esto, no? Bueno. Ya está. En fin. Ahora, para. Lo sentimos por la chica de Tennessee. Por hoy ya, ¿no? Sí, yo... No... Pues moraleja. Sí, no... No sé, las faldas son peligrosas. Eso no. Es la moraleja que yo saco de esto.